Hay entonces a un alzo en la estación del que es de... Capuchín. Doctor Duke. Atención. Es obligatorio y justo más como... Atención. Atención. Va despacito, eh. Claro, eh. Tiene dos vagones este. Y en dos minutos viene el de la fira. Aos. Doctor Duke. Atención. Bueno, ahí se va. Y ahora vendrá Fira Valencia. ¿Cogeremos ese? ¿Lo han hecho? No lo sé. A ver. Mira el de la fira. Viene... ¿Veis? Blanco y rojo como siempre. Son estos. Para que entre más gente. Mira, se ha traído. Solo viene un vagón. Vamos, por aquí. Viene un saludo. Si se lo tira. No. 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 la destinación de este tranvía es la ciudad de Valencia ¿Ahora? ¿Listo Vila Valencia? ¿Debería respirar? ¿Ahora? 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 ¡Suscríbete! 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 en el barrio en el barrio esto va a llenar ahora en el barrio te pido se va a petar saliendo de fila si entre mediano sale otro uno se avisa este este es que esta era la última que se 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 La tierra está bien de todo, pero en la idea que una vez que se ciega la obra y más, la tierra está bien de todo, pero ella se va a llevarlo, y no se lo logrará. La tierra está bien de todo, pero no hay animales. No tengo perros ni nada porque yo puedo tomar más que... Ahora, a lo mejor, es que es un parquillito. Además es que yo no quiero hacerlo porque aparte de que es una pesadilla, es una atadura, es que no puede quitarle un motillo, sino que está a una roda. Déjame. No se lo puede meter en los motillos, no se lo puede meter. Papá no se ve nada. Es de noche, ¿qué quieres ver? A ver si es de noche, ¿qué quieres ver? ¿Ves luces, no? Sí. ¿Quieres bajar ahora ya? ¿Vas a querer bajar o no? ¿Tú sabes en cuál tenemos el coche? Sí, en campus. ¿Bajamos en campus o bajamos en Palma y nos vamos luego a campus? ¿Qué prefieres? Dímelo. Dime, ¿qué prefieres? ¿Cuál nos vale para ir a campus? Luego te vale el que va a la fira, el que va a la llamada Ramelar y el que va a Marta Rosario y el que va a visitar Andrés Estelles. ¿Eso es cuatro? Sí, ¿quieres que vayas en San Palma y luego conozco el Estelles? ¿Vale? Vale. Gustico, no se haga después del señor Gustico. ¡Papá! 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 Es esa, papá campus. ¡Papá! ¡Papá! Pero vamos a ver otro, ¿no? Yo no. No se ve nada en el vídeo, ¿eh? Entonces, ¿quieres bajar en esta? Si quieres, a vos metada, ¿eh? vamos a mi padre y luego otra vez estoy ahí y ya está vale mira Nacho, ¿quién tienes aquí? a tus amigos, ¿quién va? hola, ¿cómo estás? hola es que yo mirando el ciudadano y el marido ah ya, ¿qué tal? bien, ¿el año bien? sí, ¿qué tal? feliz año, ¿qué tal Nacho? bien, sí, muy bien, ¿qué estás grabando? sí, yo soy youtuber Nacho se ha apuntado al bolo self-dechera ese, ¿no? que se quedan a dormir el viernes ¿el productos también bajos o no? la próxima parada, San Joan es que a mí lo de dormir el bolo no me va toma medicación es que como tomo medicación y todo rollo a mí eso Nacho también, lo que pasa es que se la dan aquí y que días se van ese viernes no, el viernes 21 me parece que es y vuelven el sábado es de un día solo ah, se van viernes el sábado también, sí mira Nacho, se está llenando esto, ¿eh? se está petando ¿y cuándo empiezan los bolo? el lunes, no, el lunes hay ensayo el lunes 9 empiezan los ensayos el lunes no, el lunes 9, exacto yo recuerdo que empezaba el ensayo sábado ah, bueno, igual el sábado tenéis pero a nosotros hemos recibido que el lunes tendrá ensayo el 9 ¿y de bolos? no han mandado nada, de momento solo ese ah, solo el día 20 próxima parada, la granja ¿dónde bajáis vosotros? ¿dónde bajáis? el empalme la siguiente es empalme, papá en la siguiente bajamos nosotros pero después de que lleguemos para que ya nos caemos hay mucha gente aquí, ¿vale? hay mucha gente demasiada ya, de más no, es que lo ponen gratuito para los menores de 30 años no, que no pueden pero es que lo de seguridad es la diferencia no hacen caso pero cuando hacen lo que no hacen para y en el metro igual van a su bola así no así no vamos a llegar a nada las normas se las pasan por por donde quieren es lo que he dicho yo, que están hartos si a ver, todo el mundo estamos hartos pero hay que llevarla pues si hasta que no la quitemos y si no la quieres llevar pues te vas andando es que hay mucha gente en el metro y vamos a otra subación eeeh sin pajarilla se van y bebiendo cuando nos venían hasta las tequillas llevaban hasta ahí si vais a seguir viendo a los ensayos de los pueblos yo si claro que van ellos también los vemos allí si pues Nacio se ha apuntado a ese que dormirán en la biblioteca del pueblo verdad Nacio? si en colchonetas y por ahí bueno una noche allí de aventura la aventurilla será de mi tamaño si porque has pedido para Reyes una colchoneta ancha que te la han traído para las acampadas si por que te vas a irse en el palme? si ven ven si 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 no pues ahora Nacio nos bajaremos nosotros próxima parada en palme con resportencia plena ahora cuando se pare le diré a ellos que me pare la puerta un poquitín para que no se pueda bajar te Próxima parada, en Palme, con respecto a las líneas unidas. Próxima parada, en Palme, con respecto a las líneas unidas y dos. La época en que lo daban, en el marco. La en Palme, con respecto a las líneas y dos. Esta en Palme, entramos en Valencia. No hombre, no, que bajamos. ¿También entramos el coche? En Palme, no, ya lo sé. A ver si este... Uy, Fira-Valencia, casualidades. El mismo que hemos bajado. Si es rojo lo cogemos, si no, no. ¿Vale? Vale. Este es... No. Si, es rojo, seguimos. ¡Bien! Pues lo cogemos, ven. Espérate, espérate, espérate. No te pones. Va, tranquilo. Vale. No, lo cogemos y bajamos el camacus. No, un poco petalete. Lo siento. Pone algo en el tranvía. El estía. Quieres tranvía. Espérate, Valencia. Ven aquí. ¿Dónde antes? No, aquí. Así podremos bajar antes los otros. Ven. El rojo pusiste. A ver cómo me gusta megafonía. ¿Estás bien? Se... Pues vale. Este está chulo, eh. Sí. Quieres ir hasta la tira. ¿Qué? Quieres ir hasta la tira con este. ¿Sí o no? ¿Quieres ir o no? ¿Cómo lo dirá? Vamos con este hasta la tira. Y luego ya bajamos en tampus. Vale. O sea, vamos con esta hasta la tira. No. Erick rojo. Sí, tiene mucha tira hoy. Próxima parada. La granja. Nacho. Sin hablar tan alto. Vale. Próxima parada. La granja. Este sí que suena, eh. Ojalá volvemos a la tira. Parvásite. El estía. Quieres tranvías. Firmales. Ya. Parvásite. Parvásite. ¿Cuántos puentes, papá? Sí. Me dejé cruzar con otro. ¿Dónde iba? No. O no me doy cuenta. O no me doy cuenta. Sí. Un rojo, eh, Nacho. No. En la tira se petará, Nacho. Suena el tiempo. Suena el tiempo, verás. Papá. ¿Qué? El estía. El estía. Quieres tranvía. Es fin a Valencia. Ah, es que habrá otro en el... ¿Nos cruzamos con alguno rojo? Pues claro, sí. Ahora lo veremos. Seguro que nos cruzaremos con el de Terramelar, igual. ¿Nos cruzaremos con alguno rojo? Que es el que ha salido. ¿El cual? La granja. El estía. El estía. Quieres tranvía. Es yo mayor. No. Yo mayor no es. Es la tira, tío. Estás chalado, tío. Ah, sí. Me quedé equivocado. Ah, bueno. Es que como son todos igual. Ya. Pero no, le sona todo. Vale, vale. Lo dice a mis entiendes y este y ese, papá. Sí. Y... Fisca el desprez del señor arcoístico. No se haga después de la señora arcoística. Proxima parada. San Joan. Atención. Es obligatorio el uso de mascarilla cubriendo nariz y boca. Atención. Es obligatorio el uso de mascarilla cubriendo nariz y boca. Es obligatorio el uso de mascarilla cubriendo nariz y boca. Es obligatorio. El estía. Quieres tranvía. Espera Valencia. ¿Qué te he dicho? Lo va a decir, eh. Vale, pero baja la voz. Vale. Que no va a decir. Que tú no eres la megafonía. Ya lo sé. Bueno. Pues ya está. Luego bajaremos en esta cuando volvamos. En la de campus, ¿vale? Otra vez. Que lío, eh. Que lío. Que especial, eh. Girero. Hoy especial FIRA. Para que luego digas que no subes en el de la FIRA. Encima dos veces. Sí. Próxima patata. Vamos. Dilo, papá. ¿El qué? Lo que dice este. Lo que dice este. El diciendo Andrés. Este es. Este es el tren final. No. ¿Qué? No lo sabes. No. El destía. Aquel tranvía. Es fin a Valencia. Opa. El destía. Aquel tranvía. Es fin a Valencia. De aquel. Lo voy a decir así, eh. Sí. Es vacío. Bastante. Ahora en la fila verás como se llena. Ah. Queda alguna otra persona adentro. Ya. Queda más gente. Que va a bajar en Vincent de Andrés. Este y es. Pero no hable tan alto, tío. Perdón. Un besito. Pero no va a bajar. Por la próxima parada. Y senta Andrés estrellas. Ves. Dos. Los. Los. El dos. Lo. Dilo, tilo, tilo, tilo. El destí de aquel tranvía es Fira Valencia, ahora se ha vaciado bastante, el destí El destí de aquel tranvía es Fira Valencia ¿Quién? Unos de ahí fuera, que están apretando el botoncito para que abriendo las puertas, para que no se fuesen Si volasen todos los tontos, no veríamos el sol, Nacho Luz de operación Mira ¡Oh, perdón! Próxima parada Fira Valencia Fin de trayecto Nacho, te he dicho que no lo chilles ¿Vale? ¿O paró de grabar? Sí, ríete, ríete Que te contraten de megafonía, chaval Te pones ahí Con un micrófono Y vas diciéndolo Fíjate bien, estás inclinado ¿Es la curva esta? Pues a la hora ya se ha salido la curva Ponte bien Sube el brazo ¿Lo vas a decir otra vez? Pues no lo sé Claro que ese túnel no tenga luces Lo vas a decir otra vez Mira que vacío va, está la fila, y ahora se llenará todo, verás Nacho, como sabes, voy a petar. ¿Y a qué hora sale este? Nada, en 3 minutos o 4. Ya verás como se peta ahora todo este. Porque sale la gente de Schochobe, los chavales, y se llenará Nacho. ¡Hola! ¿Ves? ¿Qué te hice yo? ¿Que se va a petar? Ya verás Nacho, como empiezan a subir. Ahora el mogollón. Mira, 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 mira. Ya sale Nacho. Ya pega la palomita, Rafa. ¿Ves? Salga la palomita. ¿Qué? Es que viene la palomita. Claro, lehen vayas. ¿Qué te pasa? Si que viene, pero te le han hecho. Ya tiene, pero te le han hecho. ¿Qué te pasa? Te pasa. Bueno, porque hay, pero es que está en la reacción. Hay que tener una receta. Sí. Hola. Hola. ¿Qué te pasa? Hola. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hola. ¡Hola! ¿Próxima parada? ¿Próxima parada? ¿Próxima parada? ¿Próxima parada? Sí, sí, perdón. No salga después de la señala. Creía que era punt, pero se ha ido por el otro lado, ¿verdad? ¡Porque sí! ¡Mira! ¡Es que lo han hecho! ¡Ah! 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 ¡Muchas, ah! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Aplausos, noticias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Las cosas! ¡Esto se da. ¡Ah! Bueno, especial feria, ¿no, Nacho? ¿Lo pagamos ya? Dos veces, adiós, señores, nos vemos en la web, vos podéis suscribir. Dos caminos, dos caminos, dos caminos. En la siguiente bajamos nosotros, que es Cambush, Nacho. Sí. 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 Próxima parada. No, ahora va parada. Sí. Lo que pasa es que lo hice hace mucho rato. Sí. 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 ¡Gracias!